Que te quedaras conmigo una vida entera Que es invierno y solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres tú Cuando dices venga yo estaré contigo Y tomas de mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira, me haces sentir vivo Y me haces panso el aire Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Tú mientes también Y aunque todo es de papel Tú mientes, lo sé Un gran del señor Michael Gutiérrez Muy bien Michael, siente el aplauso y el cariño del público La mamá estaba aquí en el público Observando atentamente su presentación Mire que está linchada Puma La voz es de su equipo ¿Qué tiene que decir? La verdad que Michael ¿Viste Michael? Lo que está despertando Impresionante Y no son pagadas Son voluntarias Michael Las personas como tú De verdad que me Me estrujan el corazón Porque Tú desarrollas O las personas como tú Desarrollan Una hipersensibilidad Y lo que has hecho con esta canción Transmitirla como la transmitiste Decirla como la dijiste De verdad que Tanto nos llegó a nosotros Como le tiene que llegar al público Que ha estado en sus casas Michael Cada vez interpretas mejor Interpretar No es cantar No es el que grite más Ni el que cante más alto Es el que sepa decir mejor Las palabras En un giro melódico Y eso lo haces tú Michael Dios te bendiga Te deseo suerte Muchas gracias a todos ¿Verdad? Gracias Y tu mamá está acompañándonos En la tribuna Con lágrimas en los ojos De emoción Muy bien Michael ¿Le parece si pedimos votación? Quiero pedir a toda la gente Surco, Chorrillos, Barranco Los Oblivos, Ventanilla Y a todos los deportes Lleva, lleva, guay La cuba, meto los cedros Que voten por mí Por favor Y gracias a mi mamá Por acompañarme todos los días Mami, te amo mucho Te amo Gracias, mami Ahí está la mami Muy bien Vamos a pedir El mensaje de texto Al 9966 Con la palabra Voz, espacio Michael Y desde un fijo Al 14172 Muchísimas Que voten por ti Especribente Que voten por ti